Deshojando margaritas por el patio de la vida Con olor a madrugada viene alzando la mirada Pinta huellas en la arena con el fuego entre las venas Alma blanca, piel morena va llorando su condena Agua bendita de sus lágrimas de sal Agua bendita que se lleve el dolor hacia el mar Puede gozar, de reír o llorar, pero encontrar todo el bien en el mar Puede saber y decir la verdad y que el dinero la puede comprar Poco a poco, paso a paso va juntando los pedazos De su gran rompecabezas ya no encajan las tristezas Agua bendita de sus lágrimas de sal Agua bendita que se lleve el dolor hacia el mar Puede gozar, de reír o llorar, pero encontrar todo el bien en el mar Puede saber y decir la verdad y que el dinero la puede comprar ¡Suscríbete alал Fátima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agua bendita de sus lágrimas de sal Agua bendita que se lleve el dolor hacia el mar Puede gozar de reír o llorar Puede encontrar todo el bien en el mar Puede saber y decir la verdad Y que el dinero la puede comprar Puede gozar de reír o llorar Puede encontrar todo el bien en el mar Puede saber y decir la verdad Y que el dinero la puede comprar